Unos 100 corredores se apuntaron y llegaron a las competencias de 5 y 10 kilómetros de la quinta edición de la carrera Morfo en Pérez Celedón. La salida y la llegada fue en sus instalaciones ubicadas en Barrio Los Ángeles. Estamos muy contentos por el apoyo recibido, hay personas que han venido a todas las ediciones, hay otras que es la primera vez que vienen, esta vez por primera vez ya en nuestro centro, con instalaciones propias. ¿La edición número qué es? La edición número 5, ya este es el quinto año que realizamos la carrera. Bueno, al principio fue un poco difícil, pero al final la gente respondió. Sí, así es, al principio lo veíamos difícil, pero nos esmeramos y trabajamos, han sido ya como 5 meses de estar trabajando por esta carrera y bueno, hoy se ven los frutos, gracias a Dios que vemos muy buena participación y mucho apoyo también de los patrocinadores. El ganador de los 10 kilómetros fue Lenín Rojas. Sí, de hecho es una carrera bonita para una causa muy bonita hoy y sí, una carrera dura la verdad, que contra Abraham Serrano siempre es muy dura, hemos venido corriendo ahí, algo me lo he tratado de acercar, pero igual se sabe que Abraham es muy fuerte, entonces vamos a tratar de seguir trabajando duro en esto. Hoy se la pude ganar porque tal vez me favoreció esa bajadita. Si hubiera sido una llegada en plano, yo sé que él me la gana, porque él es muy fuerte en pista y en todas esas carreras, entonces hay que seguir poniéndole ganas. ¿Contento? Sí, la verdad muy contento, ahora sí que serían luces del valle, que esa la voy a hacer en realidad recreativa. Y prácticamente a segundos llegó en el segundo lugar Abraham Serrano. Sí, es una carrera que es para ayudar a estas personas tan bonitas del Centro Morfo, hoy lo primordial era colaborar y bueno, la carrera también era importante, Lenín anda muy bien, entonces felicitarlo porque de verdad que uno tiene que reconocer cuando le ganan bien, no hay excusas, entonces felicitarlo a él y ojalá que siga así porque eso realza el nivel tanto mío como de Juan Ramón y todos los corredores acá de la zona sur. En el caso de las mujeres, la primera en cruzar la meta fue Dayana Valverde. Bueno, a mí me gusta demasiado ayudar a las personas y bueno, escuché esta carrera y una vez me fui a inscribir. Bueno, pensó ganarla porque la veo muy emocionada. La verdad, intentaba, pero dice logró porque Lorena Navarro es demasiado fuerte. Mientras que la recreativa la ganó Carlos Calderón. Simplemente me gusta por el deporte y la salud. Atención a los más corredores, vamos a recibirlos. En esta competencia muchas empresas y grupos se sumaron, entre ellos corredores positivos. Estamos apoyando a la institución Morfo y venimos a regalarles un masajito a los muchachos que están corriendo. ¿Se suman a esta iniciativa también de colaborar con una organización social como esta? Claro que sí, nos sumamos a esta iniciativa y lo hacemos con mucho amor. Y de todo corazón les agradezco a corredores positivos que nos hayan invitado a esta carrera. Debesur Canal 14 también se sumó a colaborar en esta competencia deportiva. ¡Gracias!